Normalizando el brazo político del movimiento obrero, esto es un caso importantísimo porque hacía mucho tiempo que las 62 organizaciones no estaban a la altura que está hoy, donde nosotros cuando asumí, recuerdo clarito en mi discurso, dije que tendremos que volver a recuperar el protagonismo histórico que siempre tuvo las 62 organizaciones y hoy lo estamos haciendo casi en todo el país. Yo creo que lo que hoy veo aquí, estamos viendo con el compañero Bruno, que me acompaña permanentemente como Secretario de Interior, es realmente una composición, una conducción de unas 62 organizaciones donde está prácticamente como se tiene que hacer, digamos, en unidad con la participación de la juventud, la participación de la mujer, la participación del compañero con una experiencia enorme. Yo creo que es un ejemplo que hoy puedo decir que estoy viendo, donde han hecho una unidad y han sido parte, digamos, de los actores que tienen que ser como es la juventud, la mujer y la parte de la experiencia. Yo creo que, bueno, lo que estamos haciendo hoy con las 62 organizaciones de todo el país es precisamente recuperar ese protagonismo y yo estoy seguro que en octubre vamos a volver a escribir una nueva página en la historia para darle a los argentinos esa patria que merezca ser vivida. Creo que este es el objetivo. ¿Qué los motivó a hacer esto justamente, a recorrer el país? Bueno, lo que me motivó es precisamente el hecho de haber asumido con la mayoría de los compañeros cuando hicimos el acto en la UON, de volver, como lo dije antes, recuperar la mística del movimiento obrero, recuperar las 62 organizaciones que es el brazo político, que fue siempre el brazo político de las 62, donde en el ámbito político siempre tuvo participación en el movimiento obrero. En los últimos años, tal vez lo hemos hablado y lo dijo el compañero Maturano el día que se hizo el acto de normalización nacional, que por ahí de pronto nosotros tuvimos la culpa porque hemos dejado de lado nuestra participación y por eso es que nos encontramos hoy de que el movimiento obrero no tiene participación alguna en el orden nacional como lo tuvo precisamente cuando las 62 organizaciones conducidas por Lorenzo Miguel, demostró a las claras que teníamos el peso y el poder político que tenía que tener el movimiento obrero. ¿En ese contexto hay un tema principal cuando analizan la situación general del país? Sí, yo creo que la preocupación está dada precisamente ahí el presidente Macri ha dado estos 10 puntos que todos ustedes conocen, que se lo ha enviado al compañero Héctor Dae, me lo ha enviado a mí como secretario general de la 62 para que nos expresáramos y bueno, y ayer hablando precisamente con el compañero Daer para transmitir y dar un comunicado en conjunto, el martes vamos a tener una reunión del Consejo Ejecutivo de CGT donde tanto la CGT y la 62 organización en conjunto vamos a contestar esos 10 puntos que el presidente nos mandó, pero lo vamos a contestar en base a las necesidades que tienen los trabajadores en el contexto del movimiento obrero. ¿Cómo ven usted las posibilidades de reforma laboral y más aún que se toque el convenio colectivo de trabajo de muchos gremios? Bueno, yo creo que quien les habla al margen de ser el secretario general de la 62 y el secretario general de la Asociación Obrera Textil, ustedes habrán visto que en el mes de enero el gobierno tuvo intenciones e intentó con los gremios de la cadena textil, ¿no es cierto? Empezar a comenzar con el tema de la reforma laboral y la convencional. Ustedes habrán visto que nosotros en una reunión que se hizo en mi organización, los 4 gremios que representamos al sector textil en la Argentina, hemos rechazado tajantemente la forma de querer flexibilizar el convenio y flexibilizar la ley. ¿Respecto a lo que es octubre, ya hay una decisión respecto a quién van a apoyar? Nosotros estamos trabajando fervientemente y pidiéndole a todo el mundo la unidad. Nosotros, la palabra nuestra es, estamos llevando que queremos solidificar a la Confederación General del Trabajo y precisamente como brazo político estamos buscando la alternativa posible que no sea ni lo que fue ni lo que es. Queremos un cambio para la Argentina que realmente nos represente a todo y que realmente nos vuelva a dar esa alegría, esa fe, esa esperanza que tenemos todos los trabajadores, que las fábricas se vuelvan a abrir y los muchos, millones de compañeros que se quedaron sin su puesto de trabajo vuelvan a tener esa dignidad que tiene que tener cualquier ser humano que es a través del trabajo. Y esto es lo que estamos buscando y por eso digo de que estamos muy convencidos que en octubre el peronismo va a volver a ser gobierno. ¿Hay posibilidad de unión, digamos, definitiva? Yo creo que sí, yo creo que se está trabajando precisamente, todos hablan no hay alternativa, sí hay alternativa, lo que pasa es que hay que lograr un consenso general porque este país, yo creo que hoy están más vigentes que nunca las palabras del General Perón cuando nos decía a este país lo arreglamos entre todos o no lo arregla nadie. Y prueba evidente es, lo dije siempre y lo sigo repitiendo en cada acto donde voy, siempre después de cada década estamos volviendo a empezar cuando tenemos un país que tiene todo, todo por hacer lamentablemente los gobiernos cada década, fíjense que tenemos que empezar de nuevo y estar viendo quién viene para poder salvarnos y para que nos puedan volver a dar trabajo, esto es lo que estamos haciendo. ¿La cuestión de Cristina la escuchó ya? No, no la escuché, no. ¿Vuelve Cristina para usted? ¿Vuelve Cristina para usted? Yo creo que él tiene la puerta abierta, yo creo que tiene la puerta abierta a todos los candidatos, yo creo que acá el gobierno a través del presidente Macri lo único que hizo es polarizar y no dejar que haya otro candidato, va a haber otro candidato y seguro que ese candidato va a ser el presidente de la Argentina. Benito, la situación económica lleva a los compañeros a salir a protestar porque no hay respuesta por parte del gobierno, la plata no alcanza, algunos gremios protestan, otros no, otros prefieren quedarse y sin embargo el gobierno responde con artilugio que tiene que ver con la justicia y con cosas que fuera del movimiento obrera atacando a los gremios. ¿Cómo lo analizan desde la sesenta y dos? No, yo lo que creo que ustedes fíjense, nosotros más allá de que podamos disentir entre compañeros, porque lógicamente cada uno tiene un punto de vista de cómo accionar, pero precisamente, valga la redundancia, nosotros estamos unidos en la acción, en cada marcha, en cada cosa que hemos hecho, la última movilización grande que hicimos que fue en apoyo a los gremios industriales, participó todo el mundo del sector del trabajo, estuvimos todos en la calle y yo creo que tal vez haya diferencias en ese aspecto, porque por ahí de pronto algunos dicen, hay que parar, pero yo creo que al gobierno le duele más que nos vea todo el mundo en la calle protestando y reclamando por nuestro derecho que quedarnos en la casa, algunos a tomar mate y otros a seguir como hacemos nosotros, permanentemente haciendo política y tratando de que realmente el gobierno, lo sabemos, el gobierno no va a cambiar, compañeros, el gobierno no va a cambiar. Acá lo que tenemos que hacer es hablar con criterios claros, buscar la unidad por sobre todas las cosas para que realmente podamos ser una alternativa posible y cambie dentro de poco los destinos del país. Nosotros hemos conformado las 62 organizaciones acá peronistas, ¿no es cierto? Un brazo político de lo que es la CGT Guaycurarí, importante porque ya cuando resolvimos este tema de las 62 pensamos en la juventud, la mujer y la experiencia, ¿no es cierto? Entonces ahí queda constituido desde la cabeza, Carlos Valenzuela, que es Utipami, Miriam Comparini, que es un PSN, seccional Misiones, y el compañero Agustín Gómez, que es de comercio. Esto es propicio, ¿no es cierto?, en los tiempos que vivimos donde la necesidad fundamental de los trabajadores es tratar de recuperar todo lo que se viene perdiendo. Y bueno, hemos puesto en contacto a nivel nacional y vinieron hoy a ratificar esta organización que se creó acá en la provincia de Misiones a través del compañero Hugo Benítez, que es Tectile, que es quien encabeza la 62 organización en el orden nacional. Y de alguna manera vino a bendecir, ¿no es cierto?, lo que es esta 62 para que tenga la representatividad que corresponde y que sea también la Secretaría Oficialista, que depende de la Secretaría del Orden Nacional, donde representa el compañero Carlos Acuña y el compañero Héctor Daer, que es el binomio de la conducción nacional. ¿De qué van a estar hablando durante el transcurso de la mañana? ¿Qué temas van a estar tocando? Y el tema que más nos preocupa, ¿no es cierto?, primero, la reforma laboral, que es un tema que de alguna manera el gobierno nacional pretende cambiar, no habla más de reformas, sino habla de renovación o habla de modernización, para ser más precisos, ¿no es cierto?, modernización laboral, y nosotros creemos que es una reforma laboral, donde la intención que tiene el gobierno para adelante es precarizar más todavía de lo que está hoy. No creemos que haya ninguna reforma que pueda beneficiar a los trabajadores. Acá es fundamental, primero, recuperar la fuente de trabajo, en segundo lugar, permanecer que haya una estabilidad en aquello que tiene su puesto de trabajo, y en segundo lugar, el salario, ¿no es cierto?, que es el salario de los trabajadores en actividad, y aquellos que son cuenta propista, cayó mucho, entonces, por ende, cayó el consumo. Y bueno, hay que recuperar todo eso, y eso es una cosa que los peronistas sabemos muy bien, entendemos de lo que es la cuestión social, por eso tenemos que, urgente, tratar de buscar la unidad, el consenso, entre todas las organizaciones sindicales, y tratar de buscar quién pueda liderar a nivel nacional para que en octubre se eleja un presidente que tenga por lo menos un pensamiento más abierto, ¿no es cierto?, y que piense en todos los sectores sociales del país, no solamente en un sector social o en el sector más pudiente, ¿no es cierto?, porque acá lo que hace falta justamente es reactivar la industria, reactivar la economía del país, de la provincia, y tratar de que haya trabajo, eso es fundamental para poder sacar el país adelante. En ese sentido, ¿tiene alguna visión respecto a las próximas elecciones a nivel nacional? Y sí, más que visión, yo creo que estamos trabajando en el consenso, esto es oportuno, es bueno, interesante, porque a través de esto, aquello que sentimos lo que es el movimiento nacional, nosotros sabemos que por eso se llama, porque está en movimiento constantemente, y creemos que tiene que haber una... lo decía recién el compañero Hugo Benítez, no queremos el pasado, pero tampoco queremos este presente, no se eligió para que tengamos este presente, ¿no es cierto?, pero sí debe haber una tercera corriente donde venga un gobierno de transición que venga a unificar al país, cerrar esta grita de una vez por todas, ¿no es cierto?, y ponerse a trabajar en beneficio y en bienestar de todos los argentinos, porque acá no se puede seguir tratando de dividir y a través de la división, por supuesto que se perjudica la sociedad en general. ¿Y respecto a la ciudad de Posadas, puntualmente? En la ciudad de Posadas, creemos, la provincia de Misiones, para ser más preciso, creemos que estamos de alguna manera conducidos de la mejor manera, sabemos que hay un conductor que tiene esta acción del mismo pensamiento ideológico, sabemos que el partido gobernante de alguna manera se ocupa siempre de la sensibilidad social, que es tratar de mantener la fuente de trabajo, es una provincia donde tenemos 800 kilómetros de frontera, es una provincia muy atípica a lo que es el resto de las provincias, pero aún así supo entender durante estos años que viene del gobierno y sacar adelante la provincia. Hoy tenemos una provincia tranquila, pacífica, ¿no es cierto?, por supuesto que hay algunos descontentos, que es lógico, ¿no es cierto?, producto de la política económica del orden nacional, pero por sobre todas las cosas creemos que la provincia de Misiones hoy es una provincia que está totalmente avanzado a lo que va a ser comparativamente con otras provincias, esa es una forma de ver personalmente, ¿no es cierto?, creo que el equilibrio que se encontró acá en la provincia no ocurre en otras, ¿no es cierto?, fundamentalmente los salarios de los trabajadores tratan de estar al día y todo lo que tiene que ver con el Estado también y bueno, no hay tanta pérdida de fuente de trabajo, pero sí, lo que hay es una caída del consumo, pero producto de las políticas económicas nacionales. En ese sentido también han invitado a su par paraguaya de Encarnación. Sí, bueno, con Irene, la compañera secretaria general de los empleados de comercio de Encarnación, teníamos una reunión más tarde, después de esta reunión, para charlar de lo que está pasando en el Paraguayo, hay que tener en cuenta que Encarnación vive del consumo masivo de lo que es el argentino, de lo que es el misionero, el posadeño, ¿no es cierto?, y hoy con este dólar es así, que se va para arriba, por supuesto que ellos están sufriendo también una consecuencia terrible, pero bueno, eso ya es una cuestión más que resolvemos en la confederación de frontera que tenemos como trabajadores, que se le denominamos un ICOM, ¿no es cierto?, así que pronto vamos a tener una reunión al respecto, entonces vamos a organizar ese tema y esa es la visita de la compañera hoy acá en la ciudad de Posada. Estoy viniendo de Encarnación, Paraguay justamente para presenciar un poco la reunión aquí de los compañeros de Posadas. ¿Cómo es que surgió la invitación? ¿De qué le comentaron que se iba a tratar hoy la reunión acá en el lugar? Y realmente me invitaron para una conferencia de prensa, ¿verdad?, me supongo que va a ser realmente algo muy importante, ¿verdad?, teniendo en cuenta que se va a tratar solamente, ¿verdad?, la problemática también aquí de los trabajadores de Posadas y por supuesto también de Encarnación, que nosotros estamos trabajando de manera conjunta aquí con los compañeros de Comercio de Posadas. ¿Cuál es la situación de Paraguay en este sentido? Y realmente estamos pasando también por momentos muy difíciles, ¿verdad?, ya que nosotros tenemos aquí la frontera, la ciudad de Posadas y por supuesto que siempre los clientes son aquí de la Argentina, ¿verdad?, y ahora mismo también estamos con esa baja de venta justamente por la devaluación del peso argentino. ¿Es como algo que afecta acá directamente afecta también a la economía de nuestros hermanos paraguayos? Por supuesto, esto es recíproco, siempre trabajamos en ese sentido, ¿verdad?, ya que somos ciudades fronterizas, siempre dependemos, ¿verdad?, de una u otra ciudad. ¿Qué tiene en cuenta para la reunión de hoy? ¿Qué temas cree que se van a tratar y de cara a las soluciones también? Y realmente, ¿verdad?, por la preocupación que estamos atravesando día a día, ¿verdad?, específicamente nosotros los trabajadores de comercio allá en Encarnación, ¿verdad?, y tenemos muchos comercios cerrados, por supuesto que por eso también se cierran los locales y por supuesto los compañeros también están quedando sin trabajo, o sea que realmente estamos muy preocupados por esa situación, entonces vamos a estar exponiendo esa problemática también. ¿Alguna solución de cara a esto? Y esperemos que cambie, que cambie, ¿verdad?, la economía argentina, como bien te decía, ¿verdad?, nosotros dependemos totalmente de los argentinos y por supuesto también acá la ciudad de Posadas también depende de los paraguayos, ¿verdad?, es una ida y venida de compradores y todos dependemos de todos.